Yo soy Teo Díaz, director del documental Pena de Muerte. Pena de Muerte es un documental que trata sobre una investigación policial que se hizo en Chile en la década de los 80, del conocido caso de los psicópatas de Viña del Mar. Una vez más, la frialdad, crueldad y seguridad del homicida habían quedado en evidencia sin dejar rastro alguno que sirviera de pista para la policía. El psicópata, una vez más, volvió a actuar. Esta inquietud nace tiene que ver con mi biografía, yo soy oriundo de Viña del Mar. Me tocó muy de cerca vivir todo ese terror colectivo. Entonces eso de alguna manera me marcó y me dijo que tenía que hacer este documental de alguna manera para conjurar ese miedo y sacármelo de encima. Hay un ambiente realmente de psicosis generalizada, de miedo generalizado. Un ambiente realmente un poco enervante. Aquí no estamos ante un thriller, estamos ante un hecho real que ocurrió ahí ante los ojos de todo el país. Este caso ha sido muy tocado tanto por la prensa televisiva, la prensa escrita. Entonces hay muchas versiones que ya existen de lo que sucedió o de lo que se supone que sucedió. Mientras más investigué, mientras más supe del caso, me di cuenta que cualquier apreciación que había tenido al principio no era tal. Hasta el día de hoy, que han pasado 30 años de este suceso, aún no sabemos qué exactamente sucedió. Música Música